Bueno, regresamos al río Oliva de emergencia, mire, se ha arreglado aquí ahorita porque hubo un problema ahí con lo que es las volquetas, ¿verdad? Se ha pegado una volqueta allá en el lugar donde estaban sacando el balastre. Ahorita fue el tractor que estaba trabajando acá, ¿verdad? A jalarla para que luego se vengan para acá con el balastre para terminar todo esto acá. Pero este vehículo se va a arriesgar a pasar así como está. Bueno, hay un mototaxi allá que no lo deja pasar, ¿eh? Vamos a ver, es el primer vehículo que va a pasar ahorita en este arreglo. de aquí en lo que es el puente del río Oliva, ¿verdad? Mire, aquí va arriesgando este hombre a pasar ahí. Vamos a ver si pasa. Por ahí miramos un hueco que hay ahí, ¿verdad? Hay un bache, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, es pequeño este vehículo, pero mire, ya pasó, papá, ¿verdad? Así es de que viene el otro, ¿eh? Vamos a ver, viene el otro vehículo. Es un vehículo de doble. Vamos a ver si logra pasar también. Lástima que hay un mototaxi allá que estorba. Bueno, este vehículo sí pasa, es de los vehículos altos. ¿Pasamos? Ah, sí pasan, sí pasan. Ah, gracias. Vaya, vaya, mire, ahí va a ver. Bueno, este es lo que les estamos llevando acá en lo que es el paso del puente del río, del río Ulúa, ¿verdad? Donde, bueno, solo tiró el material del tractor acá de una emergencia. Recordemos de que los vehículos quieren pasar para allá. Luego allá, pues, se arreglan allá en el río de la guagua. Bueno, andan sacando la volqueta. El tractor anda sacando la volqueta, estaba trabajando acá. Acá viene otro vehículo. Vamos a ver, viene otro vehículo. También de doble. Ah, bueno, se va a arriesgar acá a pasar él. Este vehículo pasa también, miren. Ah, miren, ¿qué les parece? Ah, así que es de lo que le hemos llevado esta tarde. Bueno, de emergencia se ha arreglado acá, ¿verdad? Para que pasen estos vehículos. ¿Por qué? Porque el tractor, pues, se ha ido para allá para sacar la volqueta, ¿verdad? No pueden pasar las volquetas a seguir tirando material acá. En lo que es el puente del río. El río. El río Ulúa, ¿verdad? Así que, por más tarde, ¿verdad? De seguro van a venir la volqueta ya a terminar de hacer el arreglo acá. Porque ahorita solo lo hicieron provisional, ¿verdad? Provisional para que pasaran los vehículos a motos, ¿verdad? Lo que sea. Estamos en la mera calle que va hacia Santa Bárbara. Ya dejamos Marquitos Comunica. Bueno, hasta la policía. ¿Verdad? Esto es lo que le podemos llevar esta tarde, ¿verdad? Donde ya han pasado estos vehículos por acá. Hacia el río El Aguagua. Los vamos a ir hacia el río El Aguagua, ¿verdad? Para ver allá si hay paso, ¿verdad? A ver si hay paso allá en el río El Aguagua. Así que es pendiente de otra transmisión. Queremos al estilo Marquitos. Marquitos Comunica. Con estas imágenes los vamos. Saludos a todos. Marquitos.